Michael Fred Phelps es una de las leyendas del deporte más grandes de todos los tiempos. Es el mejor nadador que se haya visto y el deportista que más medallas ha ganado en toda la historia de los Juegos Olímpicos, con un total de 28 medallas. Además, posee los récords de más medallas olímpicas de oro con 23, más medallas de oro en eventos individuales con 13 y más medallas olímpicas en eventos masculinos con 15. Estos títulos y récords le han permitido al atleta estadounidense ser reconocido como nadador del año en seis ocasiones, nadador americano del año en ocho ocasiones y deportista del año en 2008 por la prestigiosa revista Sports Illustrated. Sin embargo, no todo ha sido alegría y éxito en su vida. Los fracasos y las tristezas también forman parte de su carrera deportiva. Desde niño tuvo que superar dificultades personales y familiares que lo hicieron más fuerte. Él nunca se rindió y siempre luchó para llegar a la cima. Y una vez estuvo en lo más alto, siguió luchando para mantenerse y dejar un legado imborrable. Su historia es la de un verdadero campeón. Phelps nació y creció en el vecindario Roger Ford en Dawson, norte de Baltimore. Es el menor de tres hermanos. Sus padres, Deborah y Michael, se divorciaron en 1994 cuando él apenas tenía nueve años. Pese a ello, sacó adelante sus estudios y se graduó de la secundaria de Dawson en el 2003. Michael comenzó a nadar a la edad de siete años, influenciado en parte por sus hermanas y su trastorno por déficit de atención con hiperactividad, del que fue diagnosticado cuando estaba en sexto grado. A sus diez años, obtuvo un récord nacional para los nadadores de su edad y comenzó a entrenarse en el North Baltimore Aquatic Club bajo las órdenes de Bob Bowman. Phelps continuó rompiendo récords de categorías por edades. Su rápida mejora culminó en su calificación a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con 15 años, convirtiéndose en el nadador masculino más joven en llegar al equipo olímpico de natación en 68 años. Aunque no ganó una medalla, llegó a la final de los 200 metros mariposa y se posicionó quinto. En los clasificatorios al Campeonato Mundial de Natación de 2001, el 30 de marzo, el norteamericano rompió el récord mundial de los 200 metros mariposa. Con 15 años y 9 meses, se convirtió en el nadador más joven en poseer un récord del mundo de natación, superando a Ian Thorpe, quien logró el récord de los 400 metros libre con 16 años y 10 meses. Ya en el Campeonato Mundial de Fukuoka, Phelps rompió su propio récord en los 200 metros mariposa, convirtiéndose por primera vez en campeón mundial. Como si fuera poco, en los Campeonatos Nacionales del 2002, en Fort Lauderdale, Florida, también batió el récord mundial de 400 metros y los récords nacionales de 100 metros mariposa y 200 metros estilos. Una muestra de que no era un joven común y corriente y un anticipo de lo que sería su notable participación en el Campeonato Pan-Pacífico de Natación en Yokohama 2002, en el que ganó 3 medallas de oro y 2 de plata. Michael obtuvo el primer lugar en las pruebas de los 200 metros combinado, 400 metros combinado y 4 por 100 metros combinado, y el segundo en los 200 metros mariposa y 4 por 200 metros libre. En el 2003, con apenas 18 años, Michael Phelps se convirtió en el primer nadador americano en ganar tres diferentes carreras en tres diferentes estilos en los Campeonatos Nacionales los 200 metros libre, 200 metros de espalda y 100 metros mariposa. Este año, también logró un par de récords en el Dueling the Pool y maravilló al planeta entero con su actuación en el Campeonato Mundial de Barcelona. Ganó 4 medallas de oro en los 200 metros mariposa, 200 metros combinado, 400 metros combinado y 4 por 100 metros combinado, 2 medallas de plata, 100 metros mariposa y 4 por 200 metros libre, e impuso 5 récords mundiales. Tras esa exhibición, todos empezaron a hablar maravillas del nacido en Baltimore. Elogios que aumentaron aún más después de que, en los clasificados del 2004, se convirtiera en el primer nadador del equipo estadounidense en calificar para seis eventos individuales en los Juegos Olímpicos. Las justas se realizaron ese año en Atenas, y Phelps estuvo a la altura de las expectativas. En su primer evento, los 400 metros combinado, impuso un récord mundial y ganó su primera medalla de oro. Sin embargo, en el relevo libre, de 4 por 100 metros y en los 200 metros libres, considerada por muchos como la carrera del siglo, Michael terminó tercero. Se repuso este trago amargo y se reencontró con el triunfo en los 200 metros mariposa, en el relevo libre 4 por 200 metros, en los 200 metros combinado y en los 100 metros mariposa. Gracias a ello, obtuvo un puesto en la final del relevo combinado 4 por 100 metros, aunque desistió de él y se lo cedió a Bian Crocker. Estados Unidos ganó la medalla de oro y Phelps, quien tuvo un lindo gesto con su compatriota, también recibió la presea. Con seis medallas de oro y dos de bronce, Phelps, aún siendo un adolescente, logró la segunda mejor actuación de un deportista en unos Juegos Olímpicos superados solamente por Mark Spitz y sus siete oros en Munich 1972. Pero lo mejor estaba por venir. En el Campeonato Mundial de Natación de Montreal 2005, Michael ganó un total de seis medallas, cinco oros y una plata. El estadounidense quedó primero en los 200 metros libre, 200 metros estilos, 4 por 100 metros libres, 4 por 200 metros libre y 4 por 100 metros estilo y segundo en los 100 metros mariposa. Su actuación en Canadá fue apenas un abrebocas de lo que sería su histórica participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Michael Phelps logró el reto de obtener ocho medallas de oro en los eventos de natación y superó el récord mundial impuesto por Mark Spitz. En resumen, ganó las ocho pruebas en las que compitió, en los 200, 4 por 100 y 4 por 200 metros libre, en los 100 y 200 metros mariposa y en los 200, 400 y 4 por 100 metros estilos. Además, en todas y cada una de las carreras impuso un nuevo récord mundial o récord olímpico, un suceso nunca antes visto en la historia del máximo evento deportivo. Su gesta no tardó en darle la vuelta al mundo. Según el estudio Economics Sports and Intangibles de la Universidad de Navarra, Michael Phelps fue el rey mediático de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 por el número de noticias generadas en todo el planeta. Tras su proeza, empezó a ser reconocido como el tiburón de Baltimore, apodo que revalidó por todo lo alto en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las cosas no comenzaron bien, pues su primera medalla fue una de plata que obtuvo tras perder en la final de los 200 metros mariposa, se repuso al percance y cortó su mala racha con el oro en el relevo 4 por 200 metros libre. Ese día, el martes 31 de julio, se convirtió en el deportista más laureado de la historia de los Juegos Olímpicos al conseguir su decimonovena medalla, superando el anterior registro de 18 medallas de la soviética Laruisa Latinina. Ese récord lo llenó de motivación y le permitió sumar otras 4 preseas doradas, en los 200 metros estilo, 100 metros mariposa y 4 por 100 metros estilos. Tras ganar estas pruebas, anunció su retiro de la natación. Se despidió de Londres y se convirtió en el máximo medallista olímpico de la historia con 18 oros, 2 platas y 2 bronces, retirándose como el mejor nadador de la historia. Pese a que había anunciado su retirada, para después de Londres 2012, volvió a competir en Río 2016, en los que sí terminarían siendo sus últimos Juegos Olímpicos. Michael Phelps ganó 6 medallas más, 5 de oro y 1 de plata. Quedó primero en las pruebas de los 4 por 100 metros libre, 200 metros mariposa, 4 por 200 metros libre, 200 metros estilos y 4 por 100 metros estilos, y segundo en los 100 metros mariposa. El tiburón de Baltimore se despidió de los Juegos Olímpicos con un total de 28 medallas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. Sus datos son tan increíbles que, por ejemplo, tiene más medallas de oro que varios países. Es más, si Phelps fuera un país, ocuparía el puesto 40 en el medallero. ¡Una barbaridad! Sin embargo, para tener tanto éxito, la disciplina de Michael fue extrema en cuanto al cuidado personal y entrenamientos que realizó. Para poder tener tanta energía al momento de nadar, una de las disciplinas más complejas por su exigencia física, Phelps debe tener una dieta llena de carbohidratos y proteínas, que logra quemar en cada práctica. Según una nota periodística de la BBC, en 2012, su desayuno incluye tres empadredados de huevos fritos con queso, tomate, lechuga, cebollas fritas y mayonesa, luego tres pancakes con pedacitos de chocolate, una tortilla de cinco huevos, tres tostadas cubiertas en azúcar y un tazón de una avena de maíz. Todo eso con dos tazas de café. Si el desayuno es bastante fuerte, el almuerzo lo era aún más. Michael comía medio kilo de pasta enriquecida, dos emparedados de jamón y queso en pan blanco con mayonesa, para tomar bebidas energizantes, y para la cena, comía otro medio kilo de pasta, quizás con salsa carbonara, más una pizza grande y más bebidas energizantes. Las largas horas de entrenamiento eran vitales para eliminar esas calorías ingeridas todos los días. Además, según comentan distintos entendidos, el metabolismo de Phelps, el proceso en el cual la comida se transforma en energía, es notable. En cuanto a su preparación deportiva, él mismo reveló que entrenó los 365 días del año durante cuatro años para llegar en su mejor forma física a los Juegos Olímpicos. Como si fuera poco, entrenaba con un cinturón lastrado de ocho kilogramos para aumentar su resistencia y su potencia. A la hora de nadar, se mantenía en la superficie el máximo tiempo posible. Comenzaba dando un salto vertical desde el fondo y se quedaba con todo el cuerpo fuera en patada de mariposa. Hacía 20 repeticiones, manteniéndose 40 segundos con las piernas verticales en mariposa y descansaba 30 segundos entre cada repetición. Otra cuestión interesante era la distancia que recorría, ya que nadaba 6.000 metros en cada entrenamiento. Realizaba dos sesiones al día, una por la mañana y otra por la tarde, lo que significa que en total cada día nadaba 12.000 metros. Pero la gente no solamente recuerda a Michael Phelps por sus hazañas dentro del agua, sino que también por su peculiar vida fuera de ella. El norteamericano está casado con la antigua Miss California, Nicole Johnson. Se conocieron en 2007, rompieron en 2012, se reconciliaron en 2015 y se casaron en 2016. Tienen tres hijos, Homer Robert, Beckett Richard y Maverick Nicholas. En noviembre de 2004, a la edad de 19 años, Bells fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en Salisbury, Maryland. Se declaró culpable y se le sentenció a servir 18 meses de libertad condicional, a pagar una multa de $2.500 y a dar charlas a jóvenes de colegios de secundaria sobre la conducción y la bebida. En los años 2004 y 2008, Michael asistió a la Universidad de Michigan en Ann Arbor, donde estudió deportes, publicidad y administración. Después de recibir un bonus de $1 millón de dólares de parte de la marca de bañadores Speedo por ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Bells utilizó este dinero para crear la Michael Bells Foundation, que promueve la seguridad en el agua y la natación entre los niños. A comienzos del 2009, Bells admitió haber mostrado un comportamiento lamentable tras la publicación de una foto en la que aparecía utilizando una pipa para fumar marihuana. A raíz de este incidente, la Federación Estadounidense de Natación suspendió a Phelps por un período de tres meses y Kellogg's anunció que no renovaría su contrato publicitario con el nadador. En octubre de 2014, fue sancionado por la Federación de su país con seis meses de suspensión y no participar en los mundiales de 2015, una semana después de haber sido detenido en Baltimore por conducir bajo los efectos del alcohol. Se estima que Phelps ha obtenido unas ganancias de 5 millones de dólares al año por la promoción de productos, incluyendo un millón de dólares por ser la imagen de Mazda en China. Así termina la historia del gran Michael Phelps, un hombre que llegó al mundo de la natación por una enfermedad que sufría de niño y que terminó convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Nada es imposible, con tanta gente diciendo que no se puede lograr, lo que se necesita es imaginación. Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer", aconseja el tiburón de Baltimore. Si el video te gustó por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.